Poco a poco vamos recuperando la normalidad, también en el ámbito musical, y es que en la noche del viernes pudimos volver a disfrutar del Primavera Pop, donde Omar Montes fue uno de los artistas más importantes que pasaron por el fotocall del festival. Y el reguetonero nos atendió amablemente para confesarnos, por ejemplo, la buena relación que mantiene con Jesulín de Ubrique, a raíz de su participación en el programa El Desafío. Hombre, Jesulín y yo ahora mismo somos medio familia ya, estamos todos los días juntos, codo con codo, y es maravilloso el tío y su mujer igual. Bueno, toda la hija, el manager, todos son seres de luz. Sin embargo, cuando le preguntamos por Kiko Rivera, Omar tira de ironía y humor para no pronunciarse sobre todas las informaciones que rodean al hijo de Isabel Pantoja. Bueno, acabamos de hablar y me ha dicho que acababa de merendar y me ha dicho que estaba muy bien con su nuevo proyecto, con su firma en Universal que ha firmado. Omar Montes, que hace una semana estrenó el tema No quiero amor con dos millones de reproducciones en YouTube, nos ha desvelado que tenía ganas de volver a los escenarios, así como cuáles son sus planes para verano. A ver, estaba a gusto en casa, porque yo soy muy de estar en casa, con la family, pero también, coño, estoy haciendo un montón de canciones que se pegan todas y si no las canto en los conciertos, pues es como, qué horror, ¿sabes? Lo más seguro que me vaya de viaje. Quiero conocer Polonia. ¿Cómo está tu corazón? Bien, bien, bien. De esta manera, Omar Montes demuestra de nuevo con su buen humor por delante que es una de las sensaciones del panorama musical español.